Una egresada de la Institución Educativa de Patillal fue beneficiada con la beca Bachilleres Ecopetrol Mario Galán Gómez, la cual beneficia a un estudiante del área rural de cada departamento de Colombia. Se trata de Dianis Carmela Guerra, quien culminó la secundaria el año pasado y se graduó con honores por ser la alumna destacada. Actualmente cursa primer semestre de medicina de manera virtual por el COVID-19 en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. El programa Bachilleres Ecopetrol cumple 34 años de existencia y ya ha beneficiado a 1.554 jóvenes. Esta iniciativa se realiza con el apoyo del Ministerio de Educación y forma parte de la Política de Desarrollo Sostenible de la empresa, la cual tiene como objetivo aportar al cierre de brechas en educación e infraestructura, promover la retención escolar y facilitar el acceso a la educación. Este año, la iniciativa financiará a 43 estudiantes colombianos a nivel nacional de comunidades indígenas y afrocolombianas. A través de este medio informativo, quiero compartir con la comunidad vallenata y especialmente con la zona corregimental del municipio, el importante logro alcanzado por la estudiante de la institución educativa de Pati Yal, Dianis Marcela Guerra Maestra, la cual fue seleccionada como bachillera de Ecopetrol, Mario Galán Gómez, lo que la hace acreedora de una beca que le cubre los costos de matrícula, manutención, transporte y material de estudio. Les habló Osvaldo Jiménez Villarreal, rector de la institución educativa Pati Yal.